Yo sé que habrán muchos raperos, que se pondrán el sombrero A mí qué carao si yo oye el cuero, vamos a ver, Mr. Fuck, ha De que te ríes a huevo, de mi pantalón gastao, qué carao Este es mío, este no he prestado, esto fue bien sudado y bien trabajado Tirando bultos en zona libre como un desgraciao Y tú, estás bien combinado, gracias a los maricas que te has tirado Los que te tienen ribeteado, te tienen montado Que son las 12 de la tarde y no estás levantado Yo, what you getting, what you getting Qué suerte la tuya pela, porque si dan no te lo hayan detectado Si en todos los carros que te he visto trepado Me he dado cuenta que los dueños son puros ñoñaos y afeminados Qué suerte la tuya pela, porque si dan no te lo hayan detectado Si en todos los carros que te he visto trepado Son puros ñoñaos y afeminados Tú puedes tener collares, autos y mujeres Y en Colón todo el mundo sabe lo que tú eres Y el patón te dice que tú eres el que prefiere Que por eso es que te compra todo lo que tú quieres Y hasta la vergüenza la ha perdido Qué caro si él te tiene bien surtido Después que tenga pa' comer y estar bien vestido Los demás se quedan en el olvido Yo como tú nunca voy a quedar Si tengo necesidad prefiero ir a robar Ya no me voy a embarrar, hasta ya no voy a llegar Sigue haciendo lo que haces y te vas a lamentar Qué suerte la tuya pela, porque si dan no te lo hayan detectado Si en todos los carros que te he visto trepado Me he dado cuenta que los dueños son puros ñoñaos y afeminados Te gusta el anal, enfermo mental Por eso es que te acuestas con ese fulano tal Ya llevo tu funeral, lo tiras de un hospital Y eso va a ser bien letal Solo quiero aconsejar, no olvides la vanidad Si tienes necesidad pues ponte a trabajar No vayas a caer como ese flow chamán Porque eso en la calle se ve mal Qué suerte la tuya pela, porque si dan no te lo hayan detectado Si en todos los carros que te he visto trepado Me he dado cuenta que los dueños son puros ñoñaos y afeminados Qué suerte la tuya pela, porque si dan no te lo hayan detectado Si en todos los carros que te he visto trepado Me he dado cuenta que los dueños son puros ñoñaos y afeminados Ahora no me vengan a llamar para preguntar si está plena con ustedes Porque en día real Yo no tengo la culpa que todo lo que yo estoy hablando te identifique Así que no te mortifique Será mejor que te edifique Y ya estás baiteando, copiando Y hago una música que sea tuya Quiero darle un big risk a todos los yatas que sudan por su plaza Que no agarran a ningún Batman y le abren la pata Esos rich yata que alcen la mano y digan paca Gloomor Fire Clan One Love, Just The Clan Todos los manes de calle primera hasta el 20 Todos los manes de la city y lo huaca You know Los Wu-Tang Clan Toda mi gente Todos los que están bien con el Just The Clan You know Calito Mix Excuse me please Again What?